¡Presionando Argentina! ¡Cuidado! ¡Lazo del Cunagüero! ¡Gol argentino! ¡Gol de cerveza cristal! ¡Apareció espectacular el Cunagüero! ¡Para encrespar las redes de Carlos Arias! ¡Acéptalo Arias! ¡El Cunagüero fue más! ¡Te lo cantamos América! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡El Cunagüero! ¡1 Bolivia, 1 Argentina! Extraordinaria la definición del Cunagüero. La pescó de volea, pero qué bajada que le meten. Todo a partir de un... ¡Gol de coronavirus!